Entonces, ¿qué pasaba si yo no le hacía la artroséntesis a la paciente? Esperaban la ecografía, que el reumatólogo, que la paciente iba a hacer shock o iba a hacer hipoperfusión, porque iban a seguir con otros antibióticos. ¿Y qué hay que hacer cuando ahí pasa eso? No debería hacer, pero ¿qué hay que hacer? Era fluvioterapia. Según la guía, 33C por kilo de cristalóidea, que es cloruro de sodio. Yo eso de los mililitros por kilo, miligramos por kilo, es a veces impráctico. Entonces, mejor, voy a ondear, dos litros en las primeras tres horas. Un litro puede ser en la primera hora y el resto en las siguientes dos horas, pero rápido, a chorro. Aún así, no esté con hipotensión. Ya vieron las definiciones que les dije de la guía del 2012. Guiar, si pueden, si el lactato estaba elevado desde el inicio, guiar para disminuir el lactato, pero si el lactato estaba normal al inicio, no le va a servir. El llenado capilar es una de las últimas cosas que se altera. Así que lo recomienda la guía, pero tampoco es que va a ser su marcador principal. La presión arterial media, sí, ¿no? Eso sí, sobre todo en un paciente que sí está chocado realmente. Y, idealmente, debería ir a la UCI, pero inclusive en esta época, aunque la UCI ya tiene más camas, a diferencia de pre-pandemia, igual queda corto, ¿no? A veces van a tenerlo que manejar en pabellón. ¿Qué más dice la guía? Cristaloides, ¿no? No hay ninguna diferencia en usar poligelina, que es más cara. Los resultados son los mismos. Albumina pueden usar, pero es caro. Tiene más beneficios, sobre todo si no hay mejoría con volúmenes, más de 2 o 3 litros de plurulo de sodio. Pero cada ampolla cuesta 150 soles, ¿no? Y necesitan 3 cada 8 horas. Es caro, ¿no? Así que si no mejora con volumen, 2 o 3 litros, tienen que usar vasopresores, ¿no? Y ojo, la guía, esta es otra cosa muy importante que establece esta guía, es que no tienes que esperar a tener el catéter venoso central para usar. Puedes usar vasopresores periféricos, pero siempre con una vena gruesa, ¿no? Una vena gruesa del cuadro para arriba, ¿no? No en la mano, pues en la mano va a ser. No solamente muy distal, sino puede... Va a ser difícil, ¿no? El paciente chocado que le encuentres una vena en la mano. Y no deberle trazarse para lograr un acento venoso central. Obviamente, en ese tiempo que ganas, tienes que buscar a alguien que ponga el catéter, si uno no sabe ponerlo, ¿no? O conseguir el catéter si no lo tiene, ¿no? Pero es mejor usar los vasopresores rápido, ¿no? ¿Qué vasopresor usar? Ya desde el 2012 o antes, 2008 creo, noradrenalina, ¿no? Noradrenalina, eso no va a cambiar el vasopresor que tienen que usar, ¿no? Eso de... Las dosis las pueden revisar en el momento que les toque usar la noradrenalina. Ya, esto lo dice la guía. Si la presión se mantiene baja, o a pesar de la pitefrina, y ojo, a pesar de antibióticos también, pueden usar vasopresina, pero hay que ver el tiempo. Si eso ocurre en las primeras 12 horas, 24 horas, puede ser. Pero si ven que 48, 72 horas, tienes antibióticos, mero banco, y está con adrenalina y no mejora, es mejor que piensen en otro diagnóstico. Buscar otra causa de hipotensión. Más que agregar vasopresina, epinefrina, o dobutamina. Hubo una moda con la guía del 2017, usar levocimendam. Esta es otra cosa que ha anulado esta guía del 2021, no usar levocimendam. Y a veces, como les digo, hay moda, ¿no? Cada guía la hace un grupo de médicos que van por un lado o para el otro. Ustedes desarrollen su sentido de lectura crítica, de temprano. Y no se van a dejar vender por uno o por el otro. Lo que le conviene o no le conviene a uno. O a un grupo de médicos. Terapias adicionales. Esto está un poco más al final de la guía, pero yo lo pongo más adelante porque en algunos pacientes hay estudios que te dicen que mejoran con corticoides, hay otros que no. Pero yo pongo acá en azul lo estoliolo agregado. Que deben descartar insuficiencia adrenal. Sea un paciente que tenía el diagnóstico, no lo sabían, porque el paciente viene sin familia, viene chocado, no da datos, y ya tenía un diagnóstico de insuficiencia adrenal. O no lo tenía, pero la causa más frecuente de descompensación o de crisis adrenal, en un paciente que tiene insuficiencia adrenal de base, son infecciones. Cuando un paciente es infectado o estresado, o tiene algún estrés o tensión, necesita más corticoides, pero si la glándula o la hipófisis no funciona, no va a secretar los corticoides que necesita y va a haber hipotensión. Entonces el paciente necesita corticoides. Pero antes de decidir usar hidrocortisona, tomen una muestra de cortisol primero, porque si no, ya no hay marcha atrás. Pusieron hidrocortisona y el cortisol se va a alterar. Ahora, lo que yo hago en el hospital es, porque me va a tocar de noche, me va a tocar feriados, etc., no voy a poder tomar el cortisol en ese momento. Entonces le doy dexametasona que no altera el cortisol cérico, el paciente puede mejorar, y le tomo el cortisol al día siguiente. Y ese es otro punto. Si mejora con dexametasona la presión, una cosa es que vaya a usar menos vasopresor, si ya estoy en show, y lo otro es que estoy descubriendo que esa paciente tenía insuficiencia adrenal, porque un paciente que está enchocado y le da corticoides y mejora la presión, puede resaltar la corticoides. Eso se llama respuesta terapéutica o terapia empírica. Es lo mismo que se usa en las infecciones. No es que ustedes deciden usar antibióticos con el urocultivo o el hemocultivo ya en resultado, por sospecha. ¿Qué más? Nutrición enteral, que en emergencia a veces dejan en NPO una semana a un paciente. Ya, salvo que tenga un adómago quirúrgico. Darle dieta, sea por boca o sea por sonda anasogástrica. Siempre va a ser mejor dar dieta que dextrose. Dextrose solo tiene 200 calorías por litro. Un pan tiene más calorías que un litro dextrose. Bueno, un pan con mantequilla. Obviamente no vas a comer un pan con mantequilla, solamente en el día. Entonces necesita calorías. No es infectado, necesita calorías, ni qué decir proteína. O sea, en lugar de dar albúmina, le doy su comida, ¿no? El tema de astrofilaxis, esto no solamente en sepsis, les diría. En cualquier paciente hospitalizado con riesgo de tromboembolismo venoso deben usar elmoxaparina, salvo que esté sangrando o haya contraindicaciones. Oveprasol, que es bastante usado, a veces innecesariamente. Un paciente chocado con ciertos factores de riesgo tiene que usar oveprasol, pero solamente por el tiempo en que esté en ese estrés, en el shock, en la infección activa, que no debe ser más de una semana. Estos son los factores de riesgo. Alguien que tiene TPE prolongado, plaquetas bajas, shock o cirrosis, ¿no? ¡Gracias!